A debate de control político será sometida la gerente del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, Catrisa Morelli. El día de hoy estoy anunciando un cuestionario muy amplio al Sistema Estratégico de Transporte de la Ciudad de Valledupar. Tenemos varias inquietudes. Una, el estado de los vehículos. Dos, la tarifa. Tres, la sostenibilidad del sistema. Cuatro, la operación del sistema, el cubrimiento de la ruta. Sabemos que se iba a cubrir el 95% de la ciudad con una frecuencia de 5 a 8 minutos. Esto se ha perdido. ¿Cómo va la infraestructura en lo que tiene que ver con parqueaderos, en lo que tiene que ver con los centros de operación? ¿Cómo está funcionando el software? Preguntarle a la señora gerente si realmente se está logrando el equilibrio económico. Y una noticia muy cercana es cómo está el abastecimiento de gas vehicular para la flota que se está prestando. Nos queda también la duda sobre qué tanta estabilidad laboral existe en las personas que se encuentran, valga la redundancia, laborando en el sistema, porque existen algunas quejas de algunas personas que fueron desvinculadas de manera arbitraria. Y preguntarle al gobierno municipal a confasesar cómo van esos procesos de selección de personas que se encontraban en la informalidad, como son los mototapsistas, a los cuales se les prometió que se iban a articular con el nuevo sistema de estatus.